Por los señores sabias maestrodontes, podéis hacer vuestras compras de videojuegos al mejor precio, tanto como juegos que están por venir, juegos que están actualmente al mejor precio. Además, hay ofertas diarias donde los precios son muy bajos. No solo eso, aquí podrás hacerte con un montón de juegos digitales para Steam, para Origin, para un montón de plataformas y súper importante, tanto Xbox como PlayStation, podréis comprar las suscripciones como el PlayStation Now, el PlayStation Plus, el Game Pass Ultimate y un montón de cosas más incluido para Nintendo Switch. Como estáis viendo, todo al mejor precio. No compréis este tipo de cositas a través de la consola porque os están engañando. Hacedlo desde aquí y también lo más importante, es que sin daros cuenta, me estaréis apoyando a mi maestrodontes. Así que nada, como siempre tendréis el link de afiliado en la caja de los vídeos, chicos. Muy buenas, maestrodontes. ¿Qué tal estáis y bienvenidos? Episodio número 11 de esta fantástica serie Jailbreak para PlayStation 4. En esta ocasión, como estáis viendo, tengo mi teléfono móvil, bueno, uno de mis teléfonos móviles, Android en este caso, ya que con iPhone o iOS no está disponible. Hoy os voy a enseñar cómo utilizar trucos, chats en vuestra consola PlayStation 4 a través desde el móvil. Hace algunos meses ya hice un vídeo sobre cómo hacerlo desde nuestro ordenador, ¿no? Utilizando pues la página oficial de PS4 Trainer. En esta ocasión estoy en la Play Store, ¿no? Así que vamos a buscar una app y en este caso va a ser PS4 Trainer, ¿de acuerdo? Ahí está. La seleccionamos y como no, vamos a procederla a instalar. A mí me ve bastante lento, ya que es un teléfono bastante antiguo. Pero bueno, si tenéis un teléfono de última generación, no, o sea, actual, irá más rápido todavía. Vamos a instalarla, ¿de acuerdo? Así que le damos un clic, instalamos la app y la abriremos, ¿de acuerdo, Mastodontes? Una vez se haya instalado, chicos, la tendremos ahí como estáis viendo en pantalla, PS4 Trainer. La vamos a abrir, ¿de acuerdo? Ahí estáis viendo la pantalla principal. Lo único que tenemos que hacer es darle a Trainer. Y aquí esperamos a que cargue todos los videojuegos disponibles, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, aquí hay muchos juegos. Os recomiendo que directamente seleccionéis un juego. En este caso yo lo haré con el The Last of Us. Lo ponemos así y buscamos. Como veis, no se encuentra los juegos. El teclado ya lo podríamos minimizar. No sé cómo se hace. Ahí está. Aquí nos encuentra ya lo que sería el The Last of Us. Recordad que dependiendo la actualización que tenga vuestro juego, ya sea la 1.06, la 1.1, la básica. Yo en este caso tengo la básica. Como veis, el juego lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y antes de hacer nada, como veis aquí arriba, ¿vale? Os pone PS4 IP. Necesitamos saber la IP de nuestra consola. Es tan sencillo como irnos a los ajustes, ¿de acuerdo? Irnos abajo del todo, sistema, información del sistema y ahí tenéis la IP, ¿vale? Easy peasy. Ahora necesitamos ir a nuestros exploits de preferencia. Voy a utilizar el Night King, que creo que sí tienen los exploits que necesitamos. Vamos a darle a Options para guardarlo, añadir en marcadores, ¿de acuerdo? Y aceptar. Así lo tendréis siempre en vuestros marcadores. Aquí en mi caso me voy a 702. Si estáis en 672, vais aquí. Si estáis a 505, aquí, ya sabéis vosotros. Nos vamos a 702 en mi caso, ¿de acuerdo? Se va a instalar el caché offline. Así que una vez esto termine de instalarse, podríamos desactivar básicamente el internet, la red de nuestra casa, para poder ejecutar los exploits. Y nada, como veis, se ha instalado, así que salimos de aquí y volvemos a acceder. Y ya debería cargarse prácticamente automático. Ahí lo tenéis. Y en este caso necesitamos ejecutar dos exploits, ¿de acuerdo? El gen, tanto este o este, tanto da, ¿de acuerdo? Uno de estos dos. Y después este de aquí, el webRTE. Así que nada, chicos, yo ejecutaré primero este o este, y luego este, y vengo ya cuando me lo haya dado correctamente porque ya sabéis que aquí en 702 no es muy estable y voy a estar aquí pues unos 4 o 5 o 6 minutos intentando hasta que me los dé correctamente. Tenemos los dos, acabo con el último, el trainer, y bueno, al final he perdido 4 minutitos intentándolo. Ya tenemos los dos. Aquí vamos a poner la IP de nuestra consola, chicos, de la PlayStation 4, que era... Ahí tenemos puesto en la aplicación del móvil la IP, como estáis viendo en pantalla. Ya podemos salir de aquí, ya podríamos iniciar nuestro jueguecillo, ¿de acuerdo? Y una vez estemos dentro ya pues vamos a darle donde dice Attach Game, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a llegar al menú principal, a empezar nuestro juego. Una vez en el juego vamos a darle al teléfono Attach Game y veréis lo que debería de ocurrir, ¿de acuerdo? Como veis, ya nos ha abierto automáticamente esta pantallita y le podríamos dar en Apple Debug Menú. Como estáis viendo, ahí estoy yo molestando y ahí tenemos el menú. Podemos quitar el móvil también, el build, la fecha, podéis ver los frames y bueno, autosave slot, nada, un simple menú. Nada, chicos. Una vez hayáis visto que se ha abierto ya el menú este de Book, que si le damos al L3 y al R3 al mismo tiempo, accedemos a un modo pues como modo UFO o modo no clip, ¿no? Y para abrir los menús hay dos menús. Es apretando el L3 y el panel táctil del mando justo abajo a la derecha. Y tenemos el Dev Menú. Si salimos de aquí podemos ir al otro menú que es apretando también el botón L3 y al panel táctil, pero en el lado izquierdo, ¿vale? Y como veis se abrirá el Quick Menú. Aquí tenemos un montón de cosas para darnos armas. O sea, es una auténtica locura. Yo no voy a ponerme ahora a trastear que es cada cosa. Simplemente era para que vierais que el trainer desde el teléfono móvil, como estáis viendo en pantalla, funciona francamente bien. Esto ya de aquí lo podríamos cerrar. Ya tenemos el menú pues aquí activado y bueno, nos podemos dar infinito. No sé, un montón de cosas que yo personalmente no he trasteado, chicos. Así que nada, vamos a salir de aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si fue así estás dejando un me gusta que es totalmente gratuito. Suscribiros si no lo estás ya y nos vemos en el siguiente episodio, cracks.